Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo, el segundo, dedicado al tema del mantenimiento del Chevrolet Aveo, vamos a ver cómo cambiar el aceite y cómo cambiar el filtro del aceite, ya que ambos se suele cambiar al mismo tiempo. Son tareas que van parejas. Para cambiar el aceite, lo que habremos hecho es haber puesto el coche en marcha, habremos recorrido unos kilómetros, habremos dejado un rato el motor en marcha, para que el aceite esté caliente y escurra todo hacia la parte inferior del vehículo, hacia el cárter. Escaeremos la varilla del aceite, limpiamos la misma, para que no nos manche ninguna cosa. Ahora, sacamos el tapón del aceite y no dejaremos la entrada al depósito de aceite, la entrada al cárter, no la dejaremos libre, sino que dejaremos el tapón colocado flojo sobre la misma. Con eso evitaremos que se nos pueda caer algún tipo de tornillo, porquería y demás, en el interior del cárter del automóvil. El siguiente paso que haremos, ya que para acceder a la parte del cárter está un tanto complicado, será elevar el vehículo. Ahora muevo la cámara y continuamos. El cárter lo tenemos debajo del motor, como es natural, en un lateral del mismo. Lo tenemos situado en esta parte. Ya veis que desde el frontal del vehículo, sin elevar el mismo, apenas llego a dicho tapón, para llegar con comodidad, lo que haremos será elevar el vehículo para poder trabajar con más comodidad. Poder sacar el tapón del cárter, poder introducir un cuenco para recoger el aceite y luego a posteriori bajaremos el coche para que el aceite salga completamente todo y volveríamos a elevar para colocar el tapón nuevamente. Vamos a ver cómo lo haríamos. La primera acción, tal que os comentaba, será colocar el gato en el lateral del vehículo. Elevaremos el mismo a fin de poder trabajar con más comodidad, con el espacio. Tampoco me importa elevar excesivamente el vehículo. Para este tipo de casos, ya que nos vamos a colocar en la parte inferior del vehículo, lo suyo es colocar unos tacos de madera o unos caballetes que nos fijen completamente el vehículo, que no se nos pueda mover. Colocaré los tacos de madera y de esta manera, en caso de que tuviéramos un accidente de que el gato se soltara, el vehículo quedará sujeto por los tacos de madera. Y ya podemos proceder a aflojar el tornillo del cártel. Colocaremos un cuenco para poder procesar el aceite una vez que empiece a fluir y un tapo para limpiarnos las manos, ya que las mismas se nos mancharán de aceite. Usaremos, en este caso, no importan llaves inglesas especiales, ni herramientas especiales, una llave del 17, de las comunes, y con la ayuda de un martillo, ya que inicialmente está bastante duro, aflojaremos el tapón. Le damos los primeros toques y ya nos permite ir sacando el tapón del depósito. Vamos aflojando el mismo y empezará a afluir el aceite. Ya está a punto. Ahí lo tenemos. Mientras va afluyendo el aceite, saliendo del cárter del vehículo, aprovecharemos para limpiar el tapón del cárter y vemos que el mismo lleva una junta de cobre. La misma, una vez utilizada, no se ve normalmente, se vuelven a utilizar, sino que se cambian las juntas y colocaremos otra junta de cobre en el tapón. En este caso, la junta es un poco mayor, pero inicialmente no tiene por qué dar problemas. Estas son las que utilizaba para mi antiguo citrén Sara. Y nada, han quedado por aquí, que siempre se pueden volver a utilizar, o mejor dicho, se pueden usar, ya que son nuevas, para otros tipos de tapones, aunque no sean perfectos. Usaremos una de ellas y nada, guardamos las demás. Ahora, bajaremos el vehículo para que acabe de fluir el aceite que todavía queda. Y una vez que esté escupido totalmente el mismo, colocaremos el tapón y volveremos a llenar el lucho. Aplicaremos los tapos, bajamos el coche del lucho, para que el aceite acabe de chorrear, como corresponde, y si queda alguna gota, que quede recogida por el depósito. Mientras se van recogiendo las últimas gotas del cárter, del depósito, una tarea complementaria es la sustitución del filtro del aceite. El mismo lo vemos aquí, desde la parte superior del motor, y con una llave de extracción de filtros, sacaremos el mismo. Llaves para extracción de filtros, existen de muchos modelos, formas, tamaños, y tipos. Voy a probar, en este caso, otro modelo diferente, la que usé en el vídeo anterior, era una de tipo cadena, en este caso voy a utilizar una de tipo mordaza. Hay otras que son de tipo abrazadera, que es una tira fina de acero inoxidable, que aprieta, y vamos girando, vamos apretando, y va sujetando el filtro. En este caso vamos a utilizar esta, que es de tipo palanca. A ver si es posible sacarla y que lo veáis, ya que digo, el hueco es bastante escaso, buscaremos amarrazar el filtro, y vamos realizando palanca para extraer el mismo. Ahí ya empieza a girar, poco a poco lo vamos amordazando y vamos extrayéndolo. Escapado la llave, ahí le tendríamos, ya saldría con la mano. Ahora, para evitar el chorreo, una vez que lo tenemos ya ligeramente flojo, moveremos el cuento de la parte inferior, situándolo justo donde está el filtro, para que el poco aceite que pueda chorrear caiga en el depósito que hemos colocado abajo. Giramos con la mano, ya empieza a chorrear, tal como os comentaba. Si no hemos tenido la precaución de colocar el depósito justamente debajo, pues mancharemos bastante el suelo, la verdad. ya va saliendo, casi está a punto y aquí ya lo tenemos. Aprovecharemos para vaciarlo en el cuenco que hemos colocado, ya estaría vacío y lo podemos sacar. Limpiaremos toda la superficie inferior, ya que la misma se llena bastante de aceite y podemos proceder a colocar el nuevo filtro. Comprobamos que el nuevo filtro sea idéntico al que vamos a sustituir. El mismo, tal como os he comentado de otros recambios, lo podéis adquirir de los repositos directamente de la casa, por casas de repuestos de multimarca o por compra por internet. Vemos que aproximadamente el tamaño es el mismo, lo que importa realmente es la rosca, que sea igual y le damos un poco de aceite, del mismo que tenemos en el filtro que hemos quitado, le damos un poquito a la rosca y a la junta de goma para que la misma asiente adecuadamente cuando lo volvamos a apretar ahora. Ya lo tenemos a punto, vamos a proceder a colocar el filtro de aceite. Procederemos a la inversa de como lo hemos realizado para colocar el nuevo filtro. nos aseguramos que esté todo seco, ya que hay zonas que una vez colocado no vamos a poder limpiar. Volvemos a pasar el trapo para limpiar los posibles restos de aceite que hayan quedado chorreados y ahora ya podemos proceder a colocar el filtro. Un poco atientas ahora ya que el espacio donde la cabeza podría ver algo o los ojos lo ocupa el foco y la cámara por lo tanto no se puede ver gran cosa. apretaremos el mismo todo lo que sea posible con la mano y le daremos una última apretada con la llave. Comprobamos cuál es la posición de palanca que sería esta y colocando la llave le daremos un par de toques de palanca para acabar de apretar el filtro. Ya casi estaría. Y ahí ya detendremos. Siento que se vea casi más la mano. Ahí estaría apretado. Ahora ya el siguiente paso sería colocar el tapón del cárter y proceder a rellenar el depósito de aceite nuevamente con aceite nuevo. Para colocar el tapón del cárter nuevamente volveremos a llevar el vehículo para trabajar con comodidad. Colocaremos el gato y colocaremos los tacos de madera de seguridad. Esto nos evitaría si se aflojase el gato por pérdida de presión hidráulica que el coche nos cayera encima. Ahora ya lo tenemos a punto para limpiar la zona de aceite y volver a colocar el tapón. Está cayendo un poco de aceite al haberlo elevado. Esperaremos que acabe de escurrir el mismo aprovechamos para limpiar la zona de restos de aceite que hayan podido quedar de cuando hemos sacado el filtro y ahora cuando acabe de escurrir los últimos restos de aceite procederemos a colocar el tapón. Ahora que ya ha acabado de escurrir completamente que solo sale alguna pequeña gota aprovecharemos para colocar el tapón cerraremos el depósito con dicho tapón y limpiaremos las gotas que han podido escurrir. El tapón tal como he comentado lleva la junta de cobre que os he comentado antes. Colocamos el mismo colocamos la junta de cobre que quede adecuadamente y daremos el toque de llave inglesa para fijar el tapón. Como la junta de cobre es nueva nos da para dar varias vueltas apretando nos aseguramos que quede bien apretado y ya estará listo. Ahí lo tendríamos. Pues nada solamente es limpiar los restos de aceite bajamos el coche y repondremos nuevamente aceite. Bajaremos el coche y podemos proceder a preponder aceite. Sacamos los tacos de seguridad muy importante ya como os he comentado antes y bajamos el griego. ya una vez vaciado el cárter el depósito de aceite del vehículo lo siguiente y último una vez colocado ya el tapón en la parte inferior volvemos a colocar la varilla del aceite quitaremos el tapón y ahora ya colocamos un embudo y procederemos a reponer el aceite del vehículo dependiendo de cada vehículo lleva unos 3 litros y medio 4 litros aproximadamente usaremos el aceite del grado que nos indica el fabricante en este caso es un 15-40 iremos reponiendo y comprobando el nivel sacamos el tapón todas las latas llevan una especie de tubo para orientar la extracción del aceite pero si colocamos un embudo muchísimo mejor nos evitaremos tirar aceite por todas partes que se nos puede caer por el motor vamos reponiendo poco a poco hasta tener el nivel adecuado ahora ir echando iremos viendo como comprobar el nivel hemos echado unos 2 litros aproximadamente 2 litros y algo y ahora empezaremos a comprobar el nivel estaremos la varilla la limpiamos volvemos a introducir y revisaremos a qué nivel está el aceite apenas marca por lo tanto todavía está bastante bajo podemos seguir añadiendo aceite iremos realizando esta comprobación sin echar una cantidad elevada o excesiva de aceite hay que tener en cuenta que el depósito del coche el cárter tiene que llevar un nivel adecuado de aceite no tiene que llevar un nivel ni bajo ni excesivo ya que si tiene un nivel excesivo de aceite la bomba de aceite puede funcionar forzada por tener demasiada presión por lo tanto vamos echando y comprobando lo mismo sacamos limpiamos volvemos a introducir y volveremos a comprobar todavía está muy bajo ya que el nivel tocaría estar entre las dos rayas pues seguiremos añadiendo aceite y volveremos a comprobar conviene siempre esperar unos segundos a que el aceite acabe de chorrear y se sitúe en la parte inferior del cártel igual que antes lo de siempre sacamos comprobamos ya empieza a llegar al nivel mínimo de aceite por lo tanto debemos ir añadiendo poca cantidad esperaremos unos segundos y volveremos a comprobar volvemos a comprobar lo de siempre sacamos la varilla volvemos a introducirla y la sacamos y veremos que el aceite ya llega a unos 3 o 4 milímetros antes del nivel máximo superior por lo tanto ya tendríamos el nivel adecuado de aceite incluso yo os diría que tenemos un poco demasiado bueno un poco demasiado no podríamos haberle echado un poquito menos lo dicho no es bueno tampoco ni que esté en el nivel mínimo ni que el depósito esté en el nivel máximo o superando el nivel máximo hemos consumido de aceite unos 3 litros 250 aproximadamente no llega a 3 litros y medio y ahora ya sacaremos el embudo colocaremos el tapón y muy importante pondremos el coche en marcha para que el aceite se reparta por todo el motor y por el filtro del aceite y volveremos a comprobar el nivel del mismo ya que posiblemente haya bajado bueno realmente habrá bajado un poquito hay que comprobar nuevamente el nivel para asegurarnos de que el nivel no baje excesivamente ponemos en marcha el coche lo dejamos unos segundos un par de minutos en marcha y comprobaremos el nivel tendremos el vehículo en marcha lo dicho dos o tres minutos para que la bomba de aceite reparta aceite por todo el interior del depósito todas las partes del motor y una vez que esté todo repartido paramos y volveremos a comprobar el nivel de aceite el tapón está bien sellado no se nos perderá el mismo y ahora pasados estos dos o tres minutos volvemos a comprobar una vez el aceite ya se ha repartido por todo el interior del motor paramos el vehículo como habéis visto esperamos un par de minutos para que el aceite chorree a la parte inferior del cárter y volveremos a comprobar la varilla de aceite volveremos a comprobar el nivel sacamos la misma limpiamos y ahora volveremos a colocar la misma para medir el nivel el nivel está en el punto adecuado está a nivel medio tal como os indicaba antes antes de repartirse el aceite estaba indicando nivel máximo por lo tanto ahora como ha bajado esperaremos dos o tres minutos más a que acabe de escurrir todo el aceite volveremos a comprobar y si es necesario repondremos un poquito han transcurrido unos minutos con el motor parado volvemos a comprobar la varilla y si el nivel sigue indicando nivel bajo reponemos un poco de aceite está indicando un nivel medio voy a reponerle un poquito más y lo tendremos listo sacamos el tabón colocamos el embudo para que no haya accidentes de aceite un chorroncito más y ya estará listo quitamos el embudo limpiamos los posibles restos de aceite que se hayan acumulado volveremos a colocar el tapón realizaremos la última comprobación de la varilla y todo terminado está correcto supera el aceite el nivel medio el nivel entre marcas por lo tanto no le vamos a echar más ya que tampoco no es aconsejable para los motores que tengan un exceso de aceite pues nada hasta aquí el cambio de aceite del motor del Chevrolet Aveo el cambio del filtro de aceite que también está incluido cuando cambiamos el aceite del motor cambiar el filtro al mismo tiempo y nada espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis entretenido que no haya sido aburrido ya que no es mi intención y nada que os sirva de utilidad si tenéis que cambiar el aceite de vuestro vehículo más o menos en todos los vehículos va por igual pero bueno este en concreto es del Chevrolet Aveo y que os pueda ser de utilidad un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo el Vídeo Gracias por ver el video